El enviado especial de Estados Unidos para Haití renuncia a su cargo y critica a la administración Biden por la expulsión de migrantes. El ahora exfuncionario asegura que no será parte de esa decisión inhumana. La cancillería francesa niega que la conversación entre Emmanuel Macron y Joe Biden pusiera fin al escándalo por la firma de AUKUS. Desde Francia, además, la empresa estatal Naval Group enviará a Australia una factura con las pérdidas económicas tras la caída del millonario acuerdo. Duras confrontaciones marcan el primer debate entre los candidatos presidenciales en Chile. Sebastián Sichel, de derecha, se mostró en contra de un cuarto retiro anticipado del Fondo de Pensiones. Desde la izquierda, Gabriel Boric reiteró sus críticas al presidente Piñera por las violaciones de derechos humanos en el año 2019. Cuba se prepara para la reapertura del país, que tendrá lugar el 15 de noviembre. Tras la crisis económica generada por la pandemia, la isla tomará medidas en torno al turismo internacional. Últimamente, la cifra de contagios asciende a unas 7.000 personas por día. Tenemos estas y otras noticias en la siguiente media hora. Acompáñenos. Comenzamos. En Estados Unidos, Dimit, el enviado especial del país norteamericano para Haití lo hace, acusando a la Casa Blanca de realizar deportaciones inhumanas de los migrantes que están siendo devueltos a su país de origen. En paralelo, en la sede de la ONU, se espera un encuentro entre el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y cancilleres de países centroamericanos, además del homólogo mexicano Marcelo Ebrard, para abordar justamente la crisis migratoria. Nuestro compañero Alex Piñón tiene todos los detalles. Hola, Alex. Cuéntanos más sobre esta renuncia. ¿Qué tal, Felipe? Un gusto saludarte. El enviado de Estados Unidos, este enviado especial del gobierno de Joe Biden, Daniel Foote, renunció en protesta por las expulsiones inhumanas de migrantes haitianos a su país, que enfrenta una crisis civil, además de estos desastres naturales, en los últimos meses. En esta carta de renuncia señaló que no se asociaría con la decisión inhumana y contraproducente de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados inmigrantes ilegales haitianos a su país, Haití. Y no olvidemos que Daniel Foote había estado en desacuerdo con esta poca acción de Estados Unidos en los últimos meses, luego de que vimos estas escenas del río Texas, en donde se veían agresiones directas con látigos a los centroamericanos, incluso también a estos haitianos que los tomaban por la fuerza, incluso los estaban moviendo de la zona con tanques de agua. Esta situación, por supuesto, que ha incomodado a Daniel Foote, quien ha dicho que no sería parte ni cómplice de esta situación. Hay que decir que algunos haitianos que han regresado a sus países lo hacen con la desesperanza de no haber podido encontrar oportunidades en este país, en Estados Unidos. Esto es lo que dice. Deportaron a cita aviones de haitianos. Me duele. En un país donde no hay trabajo, me enviaron al ejército. Nuestras familias, nuestros hijos, están en el país y los líderes haitianos están de acuerdo en firmar nuestra deportación. Aquí hay un aeropuerto donde aterrizamos. No encontramos ninguna acogida. Llegamos ayer muy tarde. No tenemos presidente en el país. Estamos en la miseria. Me pregunto por qué aceptaron firmar esta deportación. Es algo muy fuerte para, creo que para todos, ¿no? Si lo están viendo por televisión, pero el estar aquí y ver a las personas es muy triste. Nuestra comunidad no estábamos preparados y hoy por hoy estamos viendo el cómo ayudar. Estas imágenes que hemos visto en los últimos días han generado una serie de críticas al gobierno de Joe Biden que de hecho provocaron que la propia vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, instara a su propio gobierno a tratar con dignidad a los migrantes en la frontera con México. Pero la situación parece complicarse al interior de la administración de Joe Biden porque el gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que promulgó ayer este decreto de ley para aumentar las sanciones a traficantes de personas ante lo que él llama la política de brazos abiertos, de fronteras abiertas del presidente Joe Biden. Y adelantó Greg Abbott que Texas, que su estado, va a usar todas las herramientas para asegurar la frontera y acabar con el tráfico de personas. Y es que recordemos que en este momento gran porcentaje de los migrantes que se encuentran varados en por lo menos siete entidades del país en México son haitianos. De hecho, la Comar informaba hace tan solo unos días que faltaban recursos para procesar las solicitudes de asilo, que en su mayoría, repito, son de migrantes haitianos. Ahora, es importante decir que informaciones de las últimas horas refieren que estos migrantes haitianos esperan en Guatemala y tardan por lo menos algunas horas para subirse a algunas balsas improvisadas y pasar por lo menos 800 migrantes al día a México, en la frontera con México junto a Guatemala para poder cumplir este sueño de llegar a Estados Unidos. Se espera que este tema sea abordado hoy por el canciller Marcelo Lebrard en esta reunión que tendrá de alto nivel con Antony Blinken y algunos otros representantes de Centroamérica, en tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado en su conferencia de prensa también sobre esta crisis migratoria que se vive en Haití y hace referencia a que esta crisis es nuevamente motivada por la situación de pobreza que vive en algunas comunidades, algunos países, y particularmente en Haití, donde México dice no ha podido entregar alimentos en las últimas semanas. Gracias Alex por ese contacto. Nosotros vamos a escuchar ahora la intervención del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, ante la Asamblea General de la ONU. La aplicación de recetas neoliberales durante décadas ha reducido las capacidades de los estados para atender las necesidades de sus poblaciones. Los más vulnerables han quedado desprotegidos mientras las naciones ricas, las élites y las transnacionales farmacéuticas incrementan sus beneficios. Unir esfuerzos y voluntades por el bien de la humanidad hoy no solo resulta urgente, es moralmente impostergable. Más de 4,5 millones de personas han muerto por causa de la pandemia que ha empeorado las condiciones de vida en el planeta. Sus secuelas e impacto en todas las sociedades hoy resultan incalculables, pero ya se sabe que no serán efímeros. Lo afirma el informe sobre los objetivos del Desarrollo Sostenible 2021, en tanto, la Organización Internacional del Trabajo prevé que en 2022 existan en el mundo 205 millones de personas desempleadas. A la vista de todos, ya está seriamente comprometido el objetivo de Desarrollo Sostenible de erradicar la pobreza para el 2030, fecha para la que se proyecta una tasa de pobreza mundial del 7%, es decir, alrededor de 600 millones de personas. En este desolador contexto, las vacunas contra la COVID-19 fueron la esperanza. Más de 5.000 millones de dosis habían sido administradas globalmente en agosto de 2021. Sin embargo, más del 80% de ellas se aplicó en países de ingresos medios o altos, cuyas poblaciones representan mucho menos de la mitad de los habitantes del planeta. Cientos de millones de personas en países de bajos ingresos aún esperan su primera dosis y no pueden estimar siquiera si alguna vez las recibirán. Mientras esto sucede, resulta inconcebible que en 2020 el gasto militar mundial fue de casi 2 billones de dólares estadounidenses. ¿Cuántas vidas habrían salvado si esos recursos se hubieran destinado a la salud o a la producción y distribución de vacunas? Las posibles respuestas a esa pregunta pasan por un cambio de paradigma y por transformar un orden internacional profundamente desigual y antidemocrático que antepone el egoísmo y los intereses mezquinos de una minoría a las legítimas aspiraciones de millones de seres humanos. No nos cansaremos de repetir que deben cesar el despilfarro de los recursos naturales y los irracionales patrones de producción y consumo del capitalismo, depredadores del medio ambiente y causantes del cambio climático que amenaza la existencia de la especie humana. El esfuerzo debe ser colectivo, pero los países desarrollados tienen la obligación moral de asumir la más alta responsabilidad por ser los principales causantes de la situación actual y disponer de los recursos para ello. Hay que luchar por que prevalezcan la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo si se quiere dar una respuesta efectiva a las necesidades y anhelos de todos los pueblos y preservar lo más valioso, la vida y la dignidad humanas. Nuestros pueblos tienen derecho a vivir en paz y seguridad, al desarrollo, al bienestar y la justicia social. Una organización de Naciones Unidas revitalizada, democratizada y fortalecida está llamada a desempeñar un papel central en este esfuerzo. Señor Presidente, bajo el liderazgo y con la instigación permanente de los Estados Unidos, se está promoviendo un peligroso sisma internacional. Con el pernicioso uso y abuso de las medidas de coerción económica devenido instrumento central de la política exterior de los Estados Unidos, el gobierno de ese país amenaza, extorsiona y presiona a Estados soberanos para que se pronuncien y actúen contra aquellos que identifican como adversarios. Exija a sus aliados construir coaliciones para derrogar gobiernos legítimos, incumplir compromisos comerciales, abandonar y prohibir determinadas tecnologías y aplicar medidas judiciales injustificadas contra ciudadanos de los países que no se les someten. Suele usar el término comunidad internacional para definir al pequeño grupo de gobiernos que acompaña sin cuestionar jamás la voluntad de Washington. El resto de los países, la inmensa mayoría de esta organización, parece que no tenemos cabida en la definición de comunidad internacional que preconiza Estados Unidos. Es un comportamiento asociado a la intolerancia ideológica y cultural con una marcada influencia racista y propósitos hegemónicos. No es posible ni aceptable que se identifique el derecho al desarrollo económico y tecnológico de una nación como una amenaza, como no es posible cuestionar el derecho de todo Estado a desarrollar el sistema político, económico, social y cultural soberanamente elegido por su pueblo. En pocas palabras, hoy estamos asistiendo a prácticas políticas inaceptables en el contexto internacional que van contra el compromiso universal de defender la Carta de las Naciones Unidas, incluido el derecho soberano a la autodeterminación. Estados independientes y soberanos están siendo conducidos bajo múltiples presiones para subordinarse a la voluntad de Washington y a un orden basado en sus reglas caprichosas. Señor Presidente, durante más de 60 años, el gobierno de Estados Unidos no ha cesado ni un minuto en sus ataques contra Cuba, pero en este momento crucial y desafiante para todas las naciones, su agresividad supera los límites. El más cruel y prolongado bloqueo económico, comercial y financiero que se haya aplicado contra nación alguna, se ha recrudecido de modo oportunista y criminal en medio de la pandemia y la actual administración demócrata mantiene vigente sin cambio las 243 medidas de coerción adoptadas por el gobierno de Donald Trump, incluyendo la incorporación de Cuba a la espuria inmoral lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Es en ese contexto que se lanza contra nuestro país una guerra no convencional a la que el gobierno estadounidense dedica de manera pública y notoria fondos multimillonarios mediante campañas de manipulación y mentiras que emplean las nuevas tecnologías de la información y otras plataformas digitales para proyectar interna y externamente una imagen absolutamente falsa de la realidad cubana, sembrar confusión, desestabilizar, desacreditar al país y justificar la doctrina de cambio de régimen. Todo lo han hecho para borrar a la revolución cubana del mapa político del mundo. No aceptan alternativas al modelo que conciben para su patio trasero. Su plan es perverso e incompatible con la democracia y la libertad que preconizan. Pero nuestros enemigos deben tener claro que no entregaremos la patria y la revolución que varias generaciones de patriotas nos legaron de pie. Hoy quiero reiterar ante la respetable y real comunidad de naciones que cada año vota de forma casi unánime contra el bloqueo, lo que expresara hace unos años el general de ejército Raúl Castro y cito Cuba no le tema la mentira ni se arrodilla ante presiones, condicionamientos o imposiciones, vengan de donde vengan. Señor Presidente, los colosales desafíos no nos amilaran. Seguimos creando para Cuba. Practicamos la solidaridad desinteresada con los que necesitan de nuestro apoyo y también las recibimos agradecidos de gobiernos, pueblos, amigos y de la comunidad cubana en el exterior. Aprovecho para agradecer a todos su respaldo en esta coyuntura que enaltece los valores de humanidad y la cooperación internacional incondicional y sin injerencia. Al propio tiempo, en respuesta a solicitudes recibidas y guiadas por su profunda vocación solidaria y humanista, Cuba ha enviado más de 4.900 colaboradores organizados en 57 brigadas médicas a 40 países y territorios afectados por la COVID-19. Los consagrados trabajadores de la salud no han descansado ni un minuto en el combate a la pandemia afuera y dentro de Cuba. Son los mismos que salieron a las calles a asistir al pueblo haitiano tras el devastador terremoto de hace apenas unas semanas. Los que viajan del lugar más remoto a una provincia cubana y sin quitarse el polvo del camino, van a entregar su experticia y sus saberes a la misión de salvar vidas. Son mucho más que héroes cotidianos, orgullo de nuestra nación y símbolo de su vocación de justicia. Decenas de personalidades y miles de personas han firmado su candidatura para el Premio Nobel de la Paz. Igualmente, nos enurguellece la comunidad científica cubana que en medio de enormes carencias creó tres vacunas y dos candidatos vacunales contra la COVID-19. Ellos representan la concreción de la idea del comandante en jefe de la Revolución Cubana quien afirmó en 1960 que el futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia. Gracias al apoyo de nuestras mujeres y hombres de ciencia y del personal de la salud, en los primeros diez días del presente mes se habían administrado más de 15,8 millones de dosis de las vacunas Abdala Soberana 02 y Soberana Plus y un 37,8% de la población cubana tenían completado el esquema de vacunación. Aspiramos a la inmunización total de la población a finales de 2021, lo que nos permitirá avanzar en la lucha contra el rebrote de la pandemia. Señor Presidente, ratificamos la aspiración de total independencia para nuestra América y de ser parte de una región latinoamericana y caribeña económica y socialmente integrada capaz de defender el compromiso de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz frente a las pretensiones de reimponer la doctrina Monroe y la dominación neocolonial. Nos oponemos a los intentos de desestabilizar y subvertir el orden constitucional y la unión cívico-militar y destruir la obra iniciada por el comandante Hugo Chávez Frías y continuada por el presidente Nicolás Maduro Moros a favor del pueblo venezolano. Ratificamos que la República Bolivariana de Venezuela contará siempre con la solidaridad de Cuba. Reiteramos nuestro firmes respaldo al hermano pueblo nicaragüense y a su gobierno de reconciliación y unidad nacional dirigido por el comandante Daniel Ortega que defiende valiente y dignamente sus logros frente a las amenazas y acciones injerencistas del gobierno de Estados Unidos. Acompañamos a las naciones del Caribe en su reclamo de justas reparaciones por los horrores de la esclavitud y la trata de esclavos. Apoyamos su derecho a un trato justo, especial y diferenciado indispensable para enfrentar los retos derivados del cambio climático, los desastres naturales, el injusto sistema financiero internacional y las difíciles condiciones que impone la pandemia de COVID-19. Reafirmamos que el hermano pueblo de Puerto Rico debe ser libre e independiente luego de más de un siglo sometido a la dominación colonial. Nos solidarizamos con la República de Argentina en su legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Reiteramos el compromiso con la paz en Colombia. Estamos convencidos de que la solución política y el diálogo entre las partes es la vía para alcanzarla. También demandamos el cese de la injerencia externa en Siria y el pleno respeto a su soberanía e integridad territorial al tiempo que apoyamos la búsqueda de una solución pacífica y negociada a la situación impuesta a esa hermana nación. Reclamamos una solución justa, amplia, integral y duradera al conflicto en el Medio Oriente que pasa por el fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos usurpados y el ejercicio del derecho inalienable del pueblo palestino a construir su propio Estado dentro de las fronteras anteriores a 1967 con su capital en Jerusalén Oriental. Condenamos las medidas coercitivas unilaterales impuestas a la República Islámica de Irán. Reafirmamos nuestra invariable solidaridad con el pueblo sarahúí. Condenamos enérgicamente las sanciones unilaterales injustas contra la República Popular Democrática de Corea. Reiteramos el inquebrantable respaldo al principio de una sola China y nos oponemos a cualquier intento de lesionar la integridad territorial y soberanía de la República Popular China así como a la injerencia en sus asuntos internos. Rechazamos la intención de extender la presencia de la OTAN hasta las fronteras de Rusia, la interferencia en sus asuntos inherentes a su soberanía y la imposición de sanciones unilaterales injustas en su contra. Demandamos el fin de la intromisión extranjera en los asuntos internos de la República de Belarus y reiteramos la solidaridad con el presidente Alexander Lukashenko y el hermano pueblo bielorruso. Naciones Unidas no puede ignorar la elección en Afganistán. Tuvieron que pasar dos décadas de ocupación con un saldo de miles de muertos, 10 millones de personas desplazadas y billones de dólares en gastos que se convierten en ganancias del complejo militar e industrial para llegar a la conclusión de que no se puede prevenir ni combatir al terrorismo con bombas, que la ocupación solo deja destrucción y que a ningún país le asiste el derecho de imponer su voluntad a naciones soberanas. Afganistán no es un caso aislado. Ha quedado evidenciado que donde los Estados Unidos interviene se incrementan la inestabilidad, las muertes, el sufrimiento y quedan cicatrices perdurables. Señor presidente, ratificamos la determinación de Cuba de continuar exponiendo con claridad sus verdades por mucho que molesten algunos, de defender principios y valores en los que creemos, de acompañar las causas justas, de enfrentar los atropellos como hemos enfrentado a la agresión extranjera, al colonialismo, al racismo y al apartheid y de luchar sin descanso por la mayor justicia, prosperidad y desarrollo de nuestros pueblos que merecen un mundo mejor. Muchas gracias. Escuchábamos ahí al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, que en su exposición ante la Asamblea General de la ONU, dando cuenta también de su exposición, la presión de Estados Unidos como tema principal, también haciendo alusión al tema de Afganistán y todo esto en el marco de su discurso ante los otros mandatarios y representantes de Estado y de los países en la ONU. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, comenzó su agenda en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas con una reunión con el secretario general de la OTAN. Antes del encuentro, el canciller se dirigió a los periodistas en inglés y bromeando, ironizó con que Rusia no pretende unirse a esa alianza. En el encuentro, Sergei Lavrov le transmitió a Jens Stoltenberg sus propuestas para disminuir las tensiones cerca de las fronteras rusas y a lo largo de la línea de contacto en el espacio postsoviético. El canciller también se encontró con su homóloga británica por el caso Skripal. Desde Moscú afirman que las nuevas acusaciones en su contra son un intento de distraer al público de las vergonzosas huidas de Estados Unidos y sus aliados de Afganistán. También, en el marco de la Asamblea General, Lavrov tiene una reunión prevista con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. El canciller ruso pronunciará su discurso ante la ONU el próximo sábado. Vamos a discutir en directo con el politólogo Bruno Lima Rocha a los aspectos del discurso del mandatario cubano que escuchábamos recientemente. Hola Bruno, gracias por atender el llamado de RT. El discurso de Díaz-Canel que criticó las políticas de Estados Unidos refleja la situación en América Latina en general. Hablando de vacunas como nuevas armas, ¿cómo valoría usted los éxitos de Cuba en desarrollar vacunas sin participación externa? Es una situación ímpar, ¿no? Los países que tienen grado de independencia y soberanía tienen que tener situaciones y condiciones instaladas para desarrollo científico o médico científico o médico hospitalar. Este es un legado que Cuba deja para Latinoamérica, una lesión. Por ejemplo, aquí en Brasil, la vacuna producida en Brasil fue asociada con laboratorios extranjeros y muchas veces esto puede servir como arma de guerra por parte del imperio negando el acceso a esas tecnologías médicas. Por lo tanto, lo más interesante sería, por ejemplo, el Banco del Sur resucitar, la CELAC resucitar y Cuba liderar un esfuerzo científico latinoamericano para distribuir vacunas por todo nuestro continente al revés de lo que hace Washington que ahora va a donar las vacunas que antes no quería donar. Lo está haciendo aquí en la limosna hacia los pueblos de abajo, los pueblos del sur, capaz que sea eso. Bruno, y en ese sentido, por ejemplo, en el discurso de Díaz-Canel hacía alusión al tema de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y usted ve que en el futuro próximo se pueda hacer un levantamiento de las sanciones que hay desde Washington hacia la isla. Este es un problema muy interesante, porque el Partido Demócrata tiene potestades como presidente. Obama lo hizo desde el Poder Ejecutivo, pero el sistema electoral de la Florida y la participación gusana de la derecha cubana en la Florida, en especial en el sur de la Florida, es un grupo de presión muy importante y fortalece las peores posiciones del Partido Republicano. Y ya ganaron una elección en 2000 con la fraude que hubo a partir de Jeff Bush fortaleciendo a su hermano Bush Jr. Entonces, capaz que tenga algún movimiento desde el gobierno Biden, pero en el Congreso yo no veo esto pasar, pero no veo mismo, no veo que la derecha cubana va a alejarse de su posición histórica como una especie de gusana que es, ¿no? Directamente vinculada al tesoro americano pidiendo ayuda para fortalecer nexos terroristas y ataques contra la isla soberana. Esto no veo pasar. Bruno, también dentro del discurso Díaz Canel habló sobre el proceso de paz en Colombia, algo que nos mantiene atentos a todos. ¿En qué medida los esfuerzos comunes de los estados de América Latina podrían cambiar la situación en el país? Esto es una posición importantísima y delicada. Tenemos que reconocer que el esfuerzo de paz en Colombia fue importante, pero hoy por hoy la población indígena, campesina, defensor de derechos humanos, la militancia política en Colombia está más desfavorable en relación a los escuadrones de la muerte y a los matones de los paracas y de los paramilitares. Y nunca hay que olvidar que el gobierno actual es heredero del paramilitarismo y Estados Unidos lo apoya, incluyendo una vaga capaz que simbólica en la OTAN. Por lo tanto, Colombia no tiene ni salida que no sea latinoamericana. Cualquier situación de que Colombia juzgue su destino vinculada al Comando Sur o la presencia de tropas gringas en su territorio es absurdo. La situación de paz en Colombia va a venir cuando los derechos humanos en Colombia sean garantizados y no cuando los paramilitares travestidos de fuerzas oficiales pueden asesinar sin ninguna sombra de punición futura. Bruno, otro tema importante es dentro de esta relación con Estados Unidos la crítica que hace Díaz-Canel también a Washington por el gasto militar justamente en tiempos de pandemia. ¿Cómo analiza usted esa parte del discurso del presidente cubano? Muy, muy interesante porque Washington Estados Unidos solo es el mayor gasto de intercomunicación de la intercomunicación de la intercomunicación de la intercomunicación de la intercomunicación 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 Bueno, tenemos unos pequeños problemas técnicos ahí con nuestro invitado, pero estábamos hablando justamente de la exposición del presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel haciendo alusión a las críticas hacia Estados Unidos por el gasto militar también en tiempos de pandemia Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos La pandemia, las guerras y la crisis climática líderes mundiales se reúnen en la Asamblea General de las Naciones Unidas para debatir las crisis globales podrán recuperar la relevancia de la organización internacional aumentan los delitos de odio en Estados Unidos y a nivel mundial con el crecimiento de los movimientos racistas y nacionalistas los afroamericanos y personas de origen asiático han sido blancos de ataque este jueves en Detrás de la Noticia RT llega a millones de hogares en todo México ahora RT llama a su puerta canal 353 del paquete básico de la plataforma DISH bienvenidos a mi guía de supervivencia financiera los activos líquidos son los que uno puede convertir en dinero en efectivo muy fácilmente pero recuerde ningún activo es inmune a la inflación es mejor que vea Kaiser Report en español ¿Qué ocultan las cartas y los juegos de manos? ¿Cuál es el rey de triunfo? ¿Cómo vencer a los ases del crimen? ¿Se puede ganar la apuesta por la paz? ¿Dónde está la carta perdida? ¿Por qué tantos dejan de seguir las reglas del juego? Los naipes siempre se están barajando y para comprenderlo todo hay que poner las cartas sobre la mesa Volvemos para revisar juntos los hechos más importantes de esta jornada Cuba expone su visión sobre la agenda internacional ante la asamblea general de la ONU Miguel Díaz Canel condena el desvío de recursos en tiempos de la pandemia también califica decimo peligroso la política punitiva que ejerce Estados Unidos El enviado especial de Estados Unidos para Haití renuncia a su cargo y critica a la administración Biden por la expulsión de refugiados El ahora ex funcionario asegura que no será parte de esa decisión inhumana La cancillería francesa niega que la conversación entre Manuel Macron y Joe Biden pusiera fin al escándalo tras la firma de AUKUS Desde Francia además la empresa estatal Naval Group le enviará a Australia una factura por las pérdidas económicas Duras confrontaciones marcan el primer debate entre los candidatos presidenciales en Chile 5 de los 7 postulantes a la moneda discutieron sobre pensiones constitución y recuperación económica Sigue en compañía TRT ya viene detrás de la noticia Hasta pronto